Y en vuestros rostros veo la alegría y el fervor por vivir una de nuestras fiestas más señales. Porque a pesar del cierre del balneario, Villaviciosa y sus gentes resurgirán de sus cenizas para afrontar nuevos retos con gallardía, con fuerza, optimismo y... ¿A quién quiero engañar? Estamos de mierda hasta arriba. De verdad. Queda inaugurada la feria. Disfruta, que puede ser la última. Tomar por saco.